Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Te vi partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí, la primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Entre mis brazos, tú me decías, que no lo querías No sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla, ha quedado pendiente Que yo regresaré La batalla, ha quedado pendiente La batalla, ha quedado pendiente Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Entre mis brazos, tú me decías, que no lo querías No sé, que te vas con él, porque no supe merecer Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías La batalla, ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía, para siempre La batalla, ha quedado pendiente Gracias por ver el video.